Ay, que no estaba grabando, Dios mío, todas estas conversaciones trascendestales que hemos perdido Ni idea, nunca te han dicho que tienes la voz de Judy Se parece mucho, vaya, Judy Consuelo Hostia, que estamos en Extremo Sur, pero pasado, ¿eh? No lo hemos pasado Eh, camión Me cargó un camión y creo que iban dos Ah, pues sí, aquí hay siete trozos de gente que equivalen a dos ¿Quién me dispara? Los cojones, me has silbado Otro, otro, otro Ay, 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 crío, salveme la vida, ahora que sí Está aquí, está por aquí, estaba Tiene muy mala hostia, ¿eh? Me ha disparado Sí, lo he visto, lo he visto No quiere hablar Vale, le voy a tirar una granada, por si se lo piensa Me voy a meter en la casa Estoy controlando yo la casa, vale, ¿por aquí? Sí, sí, en la casa hay un huevo de peña Vale, muerto este Sí, vale ¿Avantamos a esta carretera? Va, pues vamos a la carretera He tirado 50 de supplies aquí para montar un carro Aquí también Oh, oh, oh No lo sé, no lo sé Estoy llegando a las casas y no me han disparado Sí, muerto Pero vamos, que ya hemos dado el cantazo Ya saben que estamos aquí Ya han muerto Paran, críos, me disparan Críos, me disparan Gracias, gracias, críos Sin tu ayuda no hubiera podido sobrevivir Un buen consejo A que estás vivo todavía Claro, no será gracias a ti, cabrón Venga, que llegas Levanta, críos Ahí Pinchazo en el culo y a correr Hostia, Villar, ¿te ha cargado un AMG? Sí Vale No veo a nadie, ¿eh? Oh, oh, oh Ayuda, Joma O navajazos cuando curas Aguanta, ni idea Aguanta, aguanta, aguanta Que tienes gente delante Vale Hay gente aquí Vale, yo me voy a ir metiendo, ¿eh? Vale, entro Entrando A trinchera Voy despacito Tengo miedo, ¿eh? Me siento mojado el cacas Tengo gente cerca Sure Ay, 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 ay Que tengo gente, que tengo gente Aquí hay gente, aquí hay gente Hay mucha gente aquí, ¿eh? Hay mucha gente Sí, sí, sí Si me levantas Yo cubro mientras Oh, por la derecha Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Muerto, muerto, muerto Vale, vale Vale, échame un Échame un pinchazo en el ano Un pinchazo en el ano Hombre Por detrás siempre bien Ahí, ahí Muerto Ahí tienes que tener uno a pie Cruzo ¡Wow! De izquierda, izquierda Dos fuera, dos muertos Tres muertos aquí, ¿eh? Zumbarle Crío, no tengo nada por la derecha, ¿eh? El camión está parado y no tiene conductor Me voy metiendo por la derecha La valiente No ve nadie ahí, ¿eh, crío? Sí, sí, sí Hay uno detrás Bueno, disparad y pinead Para que tengamos control De qué estáis haciendo, por favor Está en un arbusto agachado Eh, por aquí, por aquí Aquí hay gente Por mi izquierda también están disparando Por ahí también Correcto, ha hecho Por ahí No veo nada Venga, avanzad Venga, avanzad, chicos Estáis muy rezagados Y nos estáis dejando Crío y a mí solos Me han matado Hostia ¿Desde dónde? De izquierda Ahí No, menos MG MG fuera aquí MG fuera ahí Hostia Joma, izquierda tuyo, ¿eh? Los quitan de presa Crío Dígale a mi mujer Y a mis hijos Que los quiero Ya, pero en el videojuego Sin idea Rolea No No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Lagazos Me ha trancado No salgas, no salgas Vamos a perder el punto anterior, señores Ya, ya lo sé Ya lo sé No muráis No, lo digo por eso No os muráis Porque Hay que hacer una vuelta Pero tú estás viendo Que nuestro comandante Está metido en el semidrugal Hijo de puta Aquí hace el nuestro Ah, mira Acaba de salir Sí, pero vamos Mira lo que está haciendo ¿Sabes? Vaya Mantenidos vivos Porque vamos a tener que volver A tomar por culo A la infantería al fondo En la casa Hay un semidrugal Sí, sí Vamos al semidrugal Bueno, en realidad Deberíamos mantenernos aquí Porque mirar la defensa Nos podemos quedar aquí ¿Eh? Yo tengo que mantenerme 40 minutos 40 segundos vivo Para poner el opi El opi es el padre Quinto Manteneos en ataque Manteneos en ataque Voy por la derecha A ver lo que cazo Aquí tengo uno Hay uno Hay uno en los siguientes troncos Vale, me lo he cargado Me lo he cargado Y tienen un opi donde antes En los troncos son del fondo Vale Se tira una granada A ver si Ahí De ahí me ha salido ¿Eh? Muevo Me disparan desde la izquierda Encaro No hay nada ¿Eh? Encarame, sí Encaro Han apagado el camión De suministros No Se lo llevan Muerto Tengo una marca De garre aquí delante No sé si es cierta o no Pero la marco Esa es la idea Otra cosa Es que nuestros compañeros Saben lo suficientemente ¿Eh? No te he escuchado, Vicky Mira a ver si ves algo ahí Viene tanque Tanque, tanque, tanque Tanque, tanque Tanque Es un Stuart Es un Stuart, ¿eh? Nosotros hemos limpio a carretera Para el momento en el que toméis Hacer preca No te prisa Brujo Eso ha sido cerca, ¿eh? Espera, espera, espera ¿Le poneste la Satchel? Pónensela, coño No dudéis Pónensela Vale, Satchel fue Vale Hostia puta, sí Va, me va a matar No, ha fallado Casi mata ni idea Cuidado que lo tenemos al lado, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé Cinco Cuatro Tres Dos Uno Por cierto, aquí hay un cañón de titanque Por si lo queréis cargar ahora Eh, eh Lleva al minuto, ¿eh? Eh, cabrón Pues no me hagas contar Que parece un cumpleaños Uh, me disparan Sí, creo que está ahí Todos estamos esperando a que haga pum Sí Vale Está girando, está girando Dios A tomar por culo Bueno Y de carretera N3